La iniciativa de este punto tiene que ver con abordar no solo la promoción de los derechos de las mujeres, sino también disminuir factores de riesgo que pueden presentar las mujeres en estos ámbitos. También articulamos con el Ministerio Público Fiscal para poder tomar denuncias y así actuar de manera rápida en donde el Estado puede estar presente en estas violencias que cada vez se están visibilizando más. Desde el Departamento de Violencia de Género de la Policía de la provincia, lo que vamos a realizar es la recepción de las distintas situaciones que se presenten en el lugar con el fin de brindarles seguridad y protección a las personas desde una situación simple hasta situaciones de mayor complejidad que ameriten denuncias o mayores niveles de protección.